Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os pido disculpas por el retraso en subir este décimo vídeo, pero la verdad es que, bueno, tenéis que pensar que estos vídeos han consumido montones de tiempo por mi parte, no tanto por la duración de los mismos que han sido, quizás ha habido alguno que ha llegado cerca de la hora, pero más que por el tiempo real de grabación de vídeo, que ha sido, entre comillas, bastante pequeño, no vídeos cortos, entre comillas, ha sido el tiempo necesario para prepararse, para entender, comprender el juego, las horas que le he echado a esto para intentar, porque claro, tenéis que pensar que es un reglamento muy espeso, muy difuso, con tablas que no están del todo actualizadas, información que está escondida en la board game geek, en fin, un poco caótico. Entonces realmente ha sido un trabajo un poco de campo, de clavar un poco de codos, y claro, cada vídeo, aunque dure media hora o dure tres cuartos de hora, no muestra el tiempo real que yo le he dedicado, el esfuerzo que le he dedicado al vídeo. Entonces acaba uno un poco mentalmente agotado. Así que este décimo vídeo me ha costado, y la verdad es que me he relajado un poco por el hecho de que, bueno, las cosas pintan muy bien, y por tanto, bueno, pues me he relajado. O sea, no hay otra excusa, esa es la excusa y esa es la verdad. En todo caso, bueno, voy a dar por finalizado el gameplay, pues en este vídeo y en el siguiente, es decir, en este vídeo voy a hablar del décimo turno, y en el once, que será corto, pero así los ordeno, y en caso de búsqueda, la gente lo tendrá más fácil para encontrar. En el siguiente vídeo lo que hablaré es de cómo se arrastra, cómo se arrastra la experiencia al siguiente escenario, cómo habría que subir, cómo habría que sumar los puntos de experiencia, etc., y cómo arrastrarlos. Eso lo hablaré en el siguiente vídeo, y daría por zanjado el gameplay vinculado a este primer escenario. Tengo intención de hacer más escenarios y de hacer más gameplays, quizás no tanto formativos, porque ya hemos visto la mecánica en estos, pero sí un poco más para aquellos que ya dominan un poco más el juego, que han seguido el gameplay hasta aquí, y que quieren un poco más de acción y más de ritmo. Le voy a imprimir un poco más de movimiento al tema. Pero tampoco aseguro nada, no esperéis que lo vaya a hacer para mañana, y ya tengáis el vídeo, y ya tengáis el gameplay para la semana que viene. Tengo muchos frentes abiertos, pero mi intención es seguir haciendo o subir algún gameplay más. Y bueno, hay muchas cosas que no hemos probado. Por ejemplo, no hemos probado el tema de los artefactos pirotécnicos, no ha habido la oportunidad de probarlos, o no he encontrado yo el momento. Vale, antes de seguir y dejarme de enrollar ahí como un loco, comentaros que he cometido algún que otro error. Uno de los errores que he cometido en los turnos previos, en el 8 y en el 9, ha sido que os dije que el equipo de asalto, el equipo de asalto, si seguimos lo que indica esta tabla de aquí, en teoría no puede hacer spotting, no puede hacer un intento de detectar una unidad enemiga. Recordar que había aquí alguna unidad enemiga que estaba con el interrogante, y por tanto no le podíamos disparar hasta no saber de dónde estaba exactamente su ubicación. Así que os dije que el equipo de asalto, en teoría, tal como pone aquí en la tabla, no puede, lo podéis ver, que todas las acciones excepto las acciones de pelotón o observar, que es spotting, no puede realizar el equipo de asalto. Parece ser que esta tabla está mal, no está actualizada, y Benjul ha dicho, por pasiva y por activa en foros y demás, que sí que se puede. Así que realmente el equipo de asalto podría haber explorado, independientemente de lo que ponga aquí. Esperemos que las tablas que salgan en el juego, en la nueva reedición del juego, pues estén corregidas, porque evidentemente es un fallo de... Bueno, esto es un fallo, no un fallo. Esto es, claro, yo he seguido al pie de la letra de lo que pone la tabla, y parece ser que la tabla no está del todo bien. O Benjul ha rectificado esa opinión inicial que tenía, o, bueno, ha cambiado este tema. Así que que lo sepáis, que puede hacer spotting, una unidad de este equipo de fuego, por ejemplo, podría haber hecho spotting, perdón, el equipo de fuego no, el equipo de asalto, que creo que tenía por aquí alguno, ahora no recuerdo, tenía por aquí algún equipo de... Ahí está, ese equipo de asalto sí que podía haber hecho exploración. Bueno, esto es un pequeño fallo. Otro fallo importante es que hay una orden, que se llama orden de transporte, esta orden de aquí. Entonces, esa orden de transporte se vincula, se utiliza cuando quieres coger, por ejemplo, prisioneros y moverlos, cuando quieres coger un herido y transportarlo al hospital de campaña, como hicimos en el turno previo con el bazoca, o cuando quieres coger munición, como hicimos con el sargento primero, creo recordar que era el sargento primero, y movimos la munición carta a carta. ¿Cómo funciona? Es decir, yo lo he hecho mal. Yo automáticamente lo que he hecho es, ah, mira, cojo a este prisionero, ya lo muevo y me quedo los dos expuestos. Bueno, no es tan fácil. Imaginaos, yo tengo... Imaginaos que estamos en una situación en la que yo sufro una unidad con una baja, y aquí da la casualidad de que tengo también el bazoca. Aunque estén apilados, yo tengo que dar la orden de que esta unidad bazoca va a transportar, va a cargarse al hombro, por así decirlo, o en camillas, o improvisadas, va a coger a ese herido y transportarlo. Esto es una orden. Ese movimiento es una orden y deja la unidad expuesta. ¿Por qué es importante? Bueno, porque yo realmente en el turno previo hice esto. Es decir, justamente lo que hice fue, ah, mira, el bazoca coge a la baja y la mueve, y aquí se queda expuesto. Bueno, pues esto no lo podría haber hecho. Lo que tendría que haber hecho es dar la orden de, el bazoca coge al herido y lo carga, y se queda expuesto. Y como se queda expuesto, no puedo dar la orden de mover en ese mismo turno. Tengo que esperar hasta este turno, este turno es el décimo, a dar la orden de moverse. Con lo cual, yo realmente, esta unidad debería haberse quedado aquí, en la carta de arboleda. No aquí donde está ahora. No sé si me he explicado, espero que sí. Así que realmente este movimiento que hice en el turno previo es incorrecto. Esta unidad debería haberse quedado aquí, se debería quedar expuesto, porque, digamos, han estado cargando heridos, que es evidentemente un movimiento que deja expuesto a la unidad que da la orden. Esto es importante. Lo mismo con la munición. Si tú vas a coger munición, te mueves, te quedas expuesto, y por tanto no puedes en ese turno transportar la munición a una carta adyacente. Eso es importante que lo sepáis. Es otro error que cometí. Luego sé que he cometido algún error más, pero esto ya es más producto del hecho de que mientras estoy hablando, pues me descuento. Me descuento y creo que o resté de menos o no puse una de más de alguna de las órdenes. Bueno, os pido disculpas. No puedo estar por todo. Y si estoy concentrado, intentando saber qué estoy diciendo y explicarlo lo mejor posible para que me entendáis, pues es normal que me pueda despistar en ese sentido. Lo importante es que las dinámicas las comprendáis. Vale. Pues estos son en cuanto a algunos errores que cometí. Seguramente he cometido alguno más. Pero bueno, os explico los más graves, entre comillas. Importante lo del combate, que sí, que no hagáis caso de esto, de que no puede hacer spotting, que se ve que sí que se puede. Y esto del transporte es muy importante. Vale, vamos a empezar ya con el décimo turno. Entonces vamos a ver si sale un evento de HQ superior. No sale evento de HQ superior. Vamos pues a la fase de activación de mando. Vamos a ver cuántos órdenes recibe el líder de compañía. Recibe tres órdenes, como está aquí. Está aquí y es recluta. Recibe dos órdenes solo. Dos órdenes. Que las voy a gastar para activar al segundo, al primer y segundo pelotón. Primer y segundo pelotón. Entonces vamos a sacar una carta para el primer pelotón. Sale cinco. Primer pelotón, ¿dónde estás? El primer pelotón está aquí, debajo de trinchera. Por tanto, aunque es recluta, como está en trinchera, obtiene un más uno. Por tanto, consigue realmente cinco órdenes. Vale, son más de las que realmente necesito, porque total... Pero bueno, tengo cinco órdenes con el primer HQ y con el segundo tengo cuatro. Este sí que creo que el segundo no está... No, no está en cobertura. Por tanto, recibe tres. Penaliza el hecho de que es recluta. Así que el segundo pelotón recibe tres. Vale, ¿cómo reparto estas órdenes? Bueno, lo importante es que estoy disparando sobre una carta donde hay una baja y por tanto, realmente estoy disparando sobre una carta que está vacía. Pero recordad que yo no puedo, aunque esté vacía, así como la IA automáticamente reajusta o deja de disparar si es necesario, yo en este caso no. Mis unidades siguen disparando a no ser que dé la orden de cesar el fuego. Esto lo expliqué en uno de los vídeos anteriores. Así que lo que voy a hacer con el primer pelotón que está aquí es moverme hacia aquí. Me voy a meter... No me meto debajo de cobertura. Me meto aquí. Me voy a quedar expuesto. Me muevo a esta carta. Esto es una orden. Y luego doy una orden general de cesar el fuego. Recordad que la orden es una orden que afecta a toda la carta independientemente de que esté en coberturas diferentes. Recordad que para dar órdenes es importante saber si está en la carta general o en una cobertura en concreto porque solo puede dar órdenes a esas unidades que están en esa cobertura con él o en la carta general. Pero para ordenar el cesar el fuego es una orden que afecta a toda la carta independientemente del número de coberturas y de si está ubicado en diferentes coberturas. Por tanto, ordeno cesar el fuego. Por tanto, gasto dos órdenes con el primer pelotón. Por tanto, me quedo con tres órdenes. Ordeno cesar el fuego. De hecho, ordeno cesar el fuego sobre todo porque aquí estoy disparando con la arma automática. Es decir, las unidades de infantería no gastan munición. No hay que contar la munición que tienen. Es decir, se supone que tienen munición suficiente para aguantar hasta el final de la partida, hasta los diez turnos en este caso. Pero las armas automáticas, recordad que sí, que las armas como la metalladora ligera sí que tienen un contador, un registro de munición. Por tanto, me interesa detener la munición. Aunque estamos en el último turno y tampoco pasa nada. Pero bueno, ordeno detener el fuego. Entonces, realmente, no puedo hacer mucho más. Vamos a buscar... No. No. Vamos a hacer... De momento... Vamos a esperar. Voy a mirar ahora con el tercer... Con el segundo pelotón. El segundo pelotón lo tengo aquí. Voy a ordenar... Es que la verdad... Bueno. Voy a ordenar a una de las unidades de infantería, por ejemplo, a la primera sección del primer pelotón, que busque cobertura. Vamos a hacer algo. Por hacer algo. Vale. Sale Reshufel. Vale. Saco cuatro cartas. Ya sale... Joder. Cago en la leche. Menuda... Menuda mezcla he hecho. Hola. Dos. Tres. Y cuatro. Aunque ha salido cobertura la primera, tengo que seguir sacando. Vale. He conseguido una cobertura. Entonces la unidad que ha buscado cobertura es esta de aquí y ha quedado expuesta. Hay que marcarlo aparte. Vale. Y con esto gasto una orden con el segundo pelotón y sinceramente ¿Qué más puedo hacer? Bueno. No voy a hacer nada más. Segundo pelotón. Voy a detener ya sus órdenes y por tanto voy a guardar tres órdenes. Entonces el primer pelotón todavía le quedan algunas órdenes. Pero sinceramente... Bueno. Lo que voy a hacer es voy a ordenar a esta... a la primera sección del primer pelotón que busque cobertura. Tiene que sacar dos cartas. Vamos a sacar dos cartas a ver si tengo suerte. Vale. Sale la palabra cobertura. Por tanto, pues vale. Consigo una cobertura. Aquí se da una situación. Aquí fijaros que solo tengo una cobertura natural. Alguien puede decir Aplon, no puedes conseguir una cobertura porque ya tienes una trinchera. No. Las trincheras, los pozos de tirador, etcétera son artificiales. Son creados por el hombre. Entonces no cuentan, no restan el límite de coberturas naturales que tiene la carta. Son cosas diferentes. Aquí he conseguido la cobertura natural. Y bueno, de hecho tengo que dejar expuesto. Sobre todo, esta es la unidad que ha hecho la búsqueda de cobertura. Por tanto, la debería marcar un poco aparte y quedarse expuesta. Vale. Esto es lo que quedaría así la situación. Vale. Así que bueno, con esto he gastado un puntito más de órdenes con el primer pelotón que queda aquí. y por tanto con esto lo que hago es voltear y voy a guardar las dos órdenes con el primer pelotón. Entonces el tercer, vale, con esto ya acabamos la fase de iniciativa por órdenes. La fase de activación. Entonces viene la fase de iniciativa, ese elemento de iniciativa. Se activa, vamos a activar al tercer, bueno, es voluntario lo del tercer pelotón. De hecho, vale, de hecho, voy a intentar activar al tercer pelotón. Voy a activarlo. Me sale un 2 y como no está en cobertura realmente es un 1. Entonces con la orden que tengo, tontería, pero bueno, voy a ordenar a la tercera sección del tercer pelotón que busque cobertura. Voy a sacar 4 cartas. Sale ahí cobertura, genial, cobertura y cobertura, ahí. Vale, lo mismo. Esta carta queda expuesta y en cobertura. Y en cobertura. Y estos aparte. Vale, de hecho, estos los podíamos juntar todos. Vale, pues con esto gasto el punto de iniciativa que tenía que ha conseguido esta tercera y ahora activamos, damos a activar al sargento y al oficial ejecutivo. El oficial ejecutivo está aquí. Entonces voy a aprovechar, bueno, es que es una tontería, el oficial ejecutivo no puede hacer mucha cosa. Oficial ejecutivo no puede hacer mucha cosa y tampoco tiene nada guardado. Así que vamos a guardar la orden. Vamos a guardar la orden y ya está. Y el sargento primero, la orden que tiene lo que va a hacer es va a intentar, va a orden a la ametralladora pesada que haga e intente concentrar el fuego. Intentar recordar siempre es Murphy, siempre la cago. Es la cuarta, joder. Siempre, siempre. Voy a intentar hacer una concentración de fuego. Recordar, saco dos o más cartas y si sale, perdón, dos o más cartas en función de si estoy, en este caso a la hora de concentrar el fuego recordar que saco dos o más en función también del nivel de experiencia pero como la unidad que intenta concentrar el fuego es un trípode es un arma que tiene un trípode por tanto es más estable puede sacar una carta adicional así que saca tres cartas y si sale un punto de mira significa que consigue concentrar el fuego. No sale ningún punto de mira por tanto no consigue concentrar el fuego por tanto la orden del sargento es gastada la gasto en eso ahí está ya hemos dado las órdenes por tanto ya pasamos directamente a la fase de iniciativa general en la fase de iniciativa general vamos a ver que saca sacamos un tres genial tenemos tres órdenes lo que hago es primero ordeno al equipo de fuego que pare el fuego cese el fuego esto es un punto y luego aquí aquí de hecho claro yo aquí no puedo ordenar a una unidad que cese el fuego que la otra no es decir o todas cesan el fuego o no entonces como la orden cese el fuego aunque la de una unidad afecta a toda la carta entonces pues bueno en teoría solo gastaría un punto de iniciativa con lo cual me quedarían de los tres puntos de iniciativa solo me quedaría todavía uno así que bueno voy a detener y el punto de iniciativa que me queda pues vamos a intentar que este equipo paralizado pase a equipo litera vamos a intentar convertirlo un equipo convertir un equipo paralizado en un equipo de litera tienes que sacar dos o más cartas y ver si sale la palabra rally que es recuperarse el problema es que las unidades paralizadas son de experiencia green tienen experiencia recluta por tanto esas dos cartas que tengo que sacar se ven penalizadas por el nivel de experiencia por tanto solo puedo sacar una carta aparece la palabra contacto pero no aparece la palabra rally por tanto no consigo recuperar a esta unidad paralizada vale pues ya hemos pasado la fase de iniciativa general ahora vamos a ver si sale un evento de HQ superior alemán no aparece el walkie talkie entonces vamos a echar un vistazo a qué es lo que hubiera pasado de hecho una de las cosas más divertidas del juego es cuando se produce un evento de HQ superior alemán en el que aparece en el que sale un contraataque alemán para que salga un contraataque alemán tiene que salir un 9 o un 10 a la hora de sacar una carta sacamos una carta si sale el 9 o el 10 sacamos por ejemplo en esta carta de aquí miramos el 10 y sale un 10 bueno pues el 10 significaría un contraataque alemán ese contraataque alemán significa fijaros nos dice que hay que colocar un marcador de contacto potencial con el interrogante vuelta para arriba en cada carta ocupada por los americanos no obstante esto es incorrecto esto es otro error de la otro error tipo otro error como queráis llamarlo del juego realmente Benjul ya lo ha dicho cuando en un contraataque no hay que colocar es decir recordad que tenemos tres tipos de contadores es decir el juego aquí lo que nos está diciendo esa tabla que hemos visto lo que nos está diciendo aquí es que debemos voltear los contactos potenciales A, B y C cogemos todo o sea cogemos por ejemplo hay que colocar un contacto potencial en cada una de las cartas donde hay soldados americanos pues eso quiere decir que habría que coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no sé si esto contará como carta contacto yo diría que no 7, 8 paralizado sí, 8 habría que coger 8 contactos potenciales que no salen que tanto A, B o C es decir pues podemos coger dos A, dos B y dos C y les damos la vuelta los metemos todos en un saquito y vamos sacando y vamos colocando entonces pues bueno luego volteamos para ver si es un A un B o un C esto es lo que en teoría nos dice esto de aquí coger un aleatoriamente un contacto potencial no obstante Benjul ya lo ha dicho que no que esto es un error que todos los contactos potenciales en un contraataque alemán son de tipo A entonces habría que colocar 8 fichas de contacto potencial A en todas las cartas y resolverlas por tanto puesto que están están metidas en la carta en una carta donde hay donde hay soldados americanos habría que por tanto resolver los contactos potenciales directamente aquí en esta habría que resolver todos los contactos potenciales claro y os podéis imaginar el pollo que se arma o sea 8 posibles contactos pues hay muchos números para que aparezcan varios contactos alemanes y además de contacto potencial A otra gran diferencia es que esos contactos potenciales A no se obtienen de esta tabla que es la estándar que hemos utilizado hasta ahora recordar que cuando había un contacto potencial B utilizábamos esta cuando había un F utilizábamos esta de aquí y cuando había una utilizábamos esta para un contraataque alemán se utiliza esta tabla especial que viene aquí es una misión o información específica de la misión y aquí lo pone para contraataques enemigos hay que usar la siguiente tabla es decir fijaros que habría que sacar una carta y en cada contacto potencial pues mirar el número debajo del 10 y bueno pues fijaros del 1 al 3 serían bombardero de morteros o sea una una habría un bombardero habría una misión de bombardeo de artillería o de morteros del 4 al 6 perdón del 4 al 7 habría una opción de maniobra y del 8 al 10 habría una base de fuego esto tiene bastante sentido porque claro imaginaos que utilizamos la tabla de contactos potenciales habituales o sea lo que no puede ser es que de pronto aparezca un 88 en una carta que pueda aparecer pueda aparecer un poco desafortunadamente con un poco de mala suerte que de pronto aparezca un vehículo pesado o un búnker cuando está el mapa en una situación en teoría controlada es decir no tendría sentido entonces claro esta tabla lo que permite es fijaros la maniobra ya tiene se vincula mucho más al concepto de contraataque si vamos a la tabla de arriba y vemos que significa maniobra vemos que maniobra significa es algo que ya nos pasó no sé si os acordáis que una de estas apareció en no sé qué turno no sé si era el quinto o el sexto turno apareció una maniobra que era un intento de infiltración de una escuadra de una sección enemiga alemana que intentaba infiltrarse moverse hacia una carta una carta adyacente entonces la maniobra precisamente lo que dice es esto es un intento de infiltración alemana habría que sacar cartas ver si esa escuadra se infiltra si no si no se infiltra queda expuesta eso es para simular ese contraataque es decir unidades que alemanas que están moviéndose hacia posibles contactos cartas adyacentes de de nuestro frente de nuestro perímetro entonces claro este contacto potencial esta tabla de contactos potenciales tiene mucho mucha más sentido que no esta de aquí que puede dar lugares a posiciones defensivas etcétera que no tendría sentido que de pronto apareciera un búnker de un sitio donde antes no había nada entonces tiene mucho más sentido que haya un intento de infiltración enemigo esta es un concepto mucho más vinculado al concepto de contraataque es decir nos puede caer una artillería pesada de morteros de artillería maniobra intentos de infiltración de escuadras enemigas y luego la base de fuego la base de fuego es fuego de ametralladora lo podéis ver aquí base of fire se trata de equipos de ametralladoras ligeras que no están en cobertura ni están expuestas y que bueno aparecen en un hexágono que empiezan a disparar aparecen pues bueno apoyo ametralladoras de apoyo ligeras que empiezan a disparar bueno esto es un contraataque alemán esto significa pues bueno habría que resolver todos esos contactos potenciales de hecho ahora no estamos en engaged o si si que estamos en engaged porque en teoría esto es un buff este es otro buff bueno estoy dudando ahora si estaríamos en contacto o en engaged de esto de hecho la presencia de las minas ya de por sí significa un contacto y el hecho de que estemos disparando contra un enemigo pero claro en engaged quiere decir que dos o más cartas ocupadas están bajo marcador realmente no es así realmente estaríamos en contacto habría que ajustar esto esto es importante porque claro dependiendo de si estamos en contacto en engaged o no pues imaginaos si tenemos que resolver un contraataque alemán no es lo mismo sacar siete cartas que sacar cinco o que sea automático y si estamos fuertemente entablados en combate son tres cartas ya es mucho menos que siete las probabilidades de conseguir que esos contactos se conviertan en un enemigo real son más reducidas bueno os he explicado un poco por encima lo que significaría un contraataque alemán esto evidentemente puede hacer estallar la partida completamente y más en el último turno imaginaos que esto ocurre en el último turno vamos es para pegarse un tiro vale vamos a chequear la actividad enemiga tenemos aquí una unidad paralizada esta unidad de aquí es baja una unidad paralizada bueno de hecho bueno ahora de hecho este crossfire ya lo puedo quitar no tiene sentido ya he detenido el fuego por tanto el fuego cruzado no hace falta vale aquí tengo una unidad paralizada que está pinet por tanto tenemos que ver cómo obraría esa unidad estamos en la tabla de pinet esta unidad este pinet bajo cobertura por tanto tenemos que sacar una carta mirar qué número sale debajo del 4 número del 4 sale un 3 un 3 significa que intenta un rally intenta un rally pinet undercover 3 un rally un rally quiere decir que la unidad intenta quitarse de encima el pinet ¿qué pasa? que en teoría son tiene que sacar dos cartas pero como las unidades paralizadas pasan a estar a nivel de experiencia en green veis equipo paralizado tiene experiencia green eso quiere decir que en vez de dos cartas saca solo una se penaliza si aparece la palabra rally pues no aparece pues entonces la unidad no no sufre ninguna modificación sigue estando clavada vale pues poco más porque no hay nada más que hacer fase mutua no 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 hay que actualizar las misiones de fuego hay que quitar todos los incoming existentes recordar que este incoming era de la misión de artillería que ordené en el turno previo así que la quito y por tanto poco más vamos a la no hay tantos potenciales aquí sí que habría que aquí sí en caso de contacto contact ataque alemán habría que haber evaluado estos contactos potenciales pasamos a la fase de segmentos de combate aquí el único combate que hay es el disparo de la calibre 50 sobre esta carta entonces estoy disparando sobre un enemigo que está en pozo de tirador por tanto tiene un más uno está clavado con la cabeza agachada por tanto tiene otro más uno es un más dos y tiene un más dos de terreno recordar que aunque aquí está transparente y en teoría solo debería tener un más uno lo que cuenta es la carta de abajo es un más dos por tanto tiene más dos más tres más cuatro y menos tres es un más uno un más uno que es un pinet y como ya está pinet pues sigue estando pinet así que nada por aquí no ha cambiado nada en ese sentido vale ahora vendría la fase de limpieza la fase de limpieza por cierto bueno os explico una cosa fase de limpieza yo volteo ahora las fichas en teoría ahora todo correcto alguien puede decir hombre haplo podías haber movido por iniciativa esta unidad aquí para haber conseguido evacuar a la unidad esta unidad de aquí y conseguir al menos un puntito más de experiencia esto podía haberlo hecho pero no lo he hecho porque he querido ser justo conmigo mismo y puesto que he cometido un error os he explicado que yo debería haber esta unidad no debería haber llegado aquí en el turno previo esa unidad debería haber empezado el turno 10 aquí y yo sí que entonces en este turno haberlo movido aquí por tanto realmente para compensar ese error que cometí de no dar la orden de transporte pues bueno yo he querido ser justo conmigo mismo y no he movido esta unidad aquí para no aprovecharme y no ganar ese punto de experiencia adicional pero en el caso de que se lo hubiera hecho correctamente una de las prioridades hubiera sido evacuar esta baja para obtener ese punto de experiencia adicional vale esto lo digo por si alguien se lo pregunta esto es evidentemente algo importante un punto de experiencia siempre es un punto de experiencia y se echa y es algo importante vale pues con esto terminamos esta de hecho si ahora yo esta unidad realmente la hubiera movido aquí en la al campamento a esta especie de hospital de campaña ahora debería quitar la ficha esta de aquí justo en la última fase en la fase de limpieza fijaros que aquí pone evacuar las bajas enemigas de los collection points pues bueno lo que debería bajas amigas perdón lo que debería haber hecho es moverlo aquí pero bueno no lo hago pues como os he dicho porque bueno quiero ser justo conmigo mismo y puesto que cometí un error no se trata de abusar y aprovecharse del tema también estamos aquí para aprender y para divertirnos y para comprender conceptos tampoco se trata ahora aquí de ser puntillosos al fin y al cabo nadie os dirá nada si hacéis trampas o sea estáis jugando contra la IA contra el sistema contra la mecánica del juego vale pues con esto finalizaríamos el décimo turno entonces la pregunta es hemos ganado pues bueno es muy sencillo esto miramos cuáles son los objetivos de la campaña los objetivos de la misión los objetivos eran ocupar y limpiar de fuerzas enemigas el objetivo principal y secundario cosa que hemos hecho y limpiar la fila 1 y 2 de fuerzas enemigas si que lo hemos hecho no hay ningún contacto potencial ni unidades alemanas en la fila 1 ni en la fila 2 y tenemos controlados el objetivo 1 y 2 alguien podrá decir hombre no tienes controlado el 2 porque hay un campo de minas y bueno el campo de minas no está activo el campo de minas es un caso especial por tanto no estamos hablando de un alemán que se ha quedado ahí atrincherado estamos hablando de un campo de minas y el juego no permite limpiar las minas por tanto se da por bueno he conseguido los objetivos por tanto pasaríamos a la segunda misión de la campaña vale pues con esto doy por terminado el gameplay no sé si tenéis dudas pues ahora sería momento repito doy por terminado el gameplay bueno me faltaría explicaros en el siguiente vídeo cómo arrastrar cómo contabilizar esos puntos de experiencia y cómo arrastrar cómo convertir esos puntos de experiencia en pues bueno en mejoras para nuestros hombres conseguir a subir de nivel de experiencia etcétera básicamente con la subida con los puntos de experiencia que arrastramos sobre todo lo que hay que hacer es intentar que todos los mandos todos los oficiales pasen de green a veterano básicamente hay que pagar un precio en puntos de experiencia y evidentemente lo principal sería pues que el jefe de compañía y los jefes de pelotón pasen a nivel veterano porque eso ya restaría el menos uno que tienen por ser reclutas a la hora de obtener órdenes y por tanto estaríamos afrontando la segunda misión con muchas más opciones de poder de dar muchas más órdenes con muchas menos penalizaciones por tanto ese es uno de los grandes objetivos de todo jugador del Fills of Fire durante la primera misión o las primeras misiones es conseguir que se curtan rápidamente los oficiales al mando no perderlos y que tengan la experiencia suficiente como para poder ya afrontar a partir de la segunda misión pues con más órdenes con más garantías de éxito para poder dar un mayor abanico de posibilidades a nuestros soldados para afrontar los retos que están por venir entonces pues bueno lo que haré será un vídeo aparte explicando eso para que quede más claro más ordenado y así todo el mundo pues si alguien quiere ver hostia ¿cómo se reparten los puntos de experiencia? pues pam tenéis un vídeo que se trata únicamente de ese tema lo subiré en dos o tres días lo subo y ya daremos por terminado este primer gameplay de Fills of Fire nada si tenéis dudas cualquier cosa evidentemente hay muchas mecánicas que no hemos estudiado no ha habido oportunidad de utilizar equipo pilot técnico tampoco es tan complicado pero bueno como funciona en la segunda misión por ejemplo es una misión nocturna pues bueno si me da por hacerla podríamos ver cómo funciona el tema de la iluminación etcétera cómo se utilizan las órdenes que hay que dar un poco la mecánica pero vamos básicamente yo creo que a estas alturas deberíais saber incluso cómo funciona es decir tampoco tiene mucho secreto por ejemplo os lo digo yo ahora por encima las pistolas las que van con pistola permiten lanzar ese aparato pitotécnico sobre la misma carta o sobre la carta adyacente en cambio una granada de humo un pote un pote como estos de aquí solo se puede utilizar en la propia carta es decir yo con la mano no puedo lanzar y ala venga lanzo a la montaña que está delante no es lo mismo una pistola que permite tener mucha más capacidad de alcance y por tanto podéis disparar a las cartas adyacentes que no utilizar el humo de pote sin pistola que por tanto o humo de colores lo que sea que por tanto si se usa se utiliza en la misma carta entonces todas las unidades que tienen los sobre esa carta y que ven ese color que se ven ese aparato pitotécnico son las unidades que automáticamente realizan la acción vinculante a ese humo es decir vamos a poner un ejemplo imaginaos que el segundo pelotón lanza a ver el segundo pelotón el jefe del segundo pelotón tiene humo blanco bueno en este caso no es una buena no sería un buen ejemplo vamos a ver en este caso vamos a coger el sargento el sargento está aquí pues vamos a imaginar que el sargento que tiene humo verde humo amarillo y humo lila imaginaos que utiliza el humo verde que es moverse a zona de reunión bueno pues lo que haría sería lanza el humo verde el humo verde se despliega aquí en esta propia carta porque no es una pistola es una granada de humo por tanto la lanza con la mano se despliega el humo verde entonces todas las unidades cuáles son las cartas cuáles digamos las unidades americanas que verían ese humo pues las verían todas las que están en la granja en la villa en el bosque en este bosque y en este huerto y alguna más sí alguna más ¿quién? pues los que están aquí en esta colina los que están en la colina también verían también verían ese humo entonces inmediatamente dirían hostia me tengo que mover hacia el punto de reunión pues evidentemente sólo se moverían aquellas unidades que realmente pueden es decir serían las que están en el huerto en el bosque en el bosque en la granja o en la villa evidentemente los que están en la montaña aunque ven la orden no pueden en un turno llegar hasta el punto de reunión por tanto no moverían y alguien diría hombre pues no se puede mover a la carta que está adyacente al menos no sólo pueden obedecer las órdenes aquellos que realmente están capacitados para ello que la pueden cumplir por tanto aunque esta unidad vea el humo no puede en ese turno cumplir la misión de moverse hacia el punto de ataque pues sería saltar dos cartas eso no es posible por tanto esta carta este bazooka no podría cumplir esa orden esto es importante porque el humo no puedes decir una vez utilizado no puedes seleccionar qué unidades van a ejecutar esa orden es un proceso automático es algo criptado automáticamente tú has dado una orden vinculante a todas las unidades que si yo utilizo el humo eso significa moverse a la zona de reunión y lo que yo no puedo hacer aquí es coger pero yo solo quiero que se muevan a punto de reunión esta de aquí y esta de aquí no no el humo es una cosa que todos ven todos asocian a una orden que tú distes al principio y por tanto todas las unidades se van a mover ahí entonces claro hay que tener cuidado porque a lo mejor tú no quieres que pase eso tú no quieres que todas las unidades abandonen las cartas abandonen todas las cartas para irse a punto de reunión entonces tenéis que tener mucho cuidado porque claro tiene un poco de trampa o tiene un poco de es decir utilizar bien los equipos pirotécnicos es algo que no es fácil no es fácil ya habéis visto que en esta misión pues yo he sido entre comillas he intentado darle un poco de creatividad pero al final no he podido utilizar ninguna o no he visto el momento o no he sabido utilizarlas entonces al final realmente la gente lo que hace es utilizarlo para por ejemplo intentar intentar hacer un rally no intentar hacer una recuperación para quitarte un pinet o dejar o cesar el fuego por ejemplo son órdenes que pueden llegar a ser interesantes en determinados momentos pues nada más nos ha faltado ver eso los equipos pirotécnicos que os acabo de explicar un poco por encima falta también el tema de los vehículos evidentemente teníamos un vehículo pero no lo he utilizado básicamente porque este es un terreno fijaos aquí slow slow aquí no me puedo mover realmente no me hubiera servido casi de nada utilizar el vehículo pero bueno es otra cosa que también podemos ir viendo y tampoco es muy complejo pero bueno añade básicamente hay que utilizar algunas nuevas algunas de las fases intermedias que hay por ahí es la fase de activación de los vehículos pero aparte de eso en general yo creo que el 90% por así decirlo de las mecánicas del juego las habéis podido contemplar aquí en este gameplay espero que os haya servido la verdad es que adentrarse en este mundo de Fills of Fire es todo un reto y agota mentalmente es un juego complejo sobre todo por el desorden en el que están las reglas por las muchas lagunas que tiene y bueno espero que la nueva reedición que va a salir en mayo o junio pues solucione ese problema la verdad es que estoy esperando con muchas ganas tener el juego en las manos porque no es lo mismo aquí en el tabletop ni en un PC en un ordenador que tenerlo físico en la mesa es una pasada además hay muchos contadores tenéis que pensar que el juego viene con muchas tablas el juego físico viene con muchas tablas de fichas viene con un montón de tablas de contadores así que tener preparados ahí unos cuantos bandejas de GMT de esas que vienen o de DVG que son más profundas que son más tienen más espacio o esas bolsitas de papel de plástico que venden los chinos para meter ahí todas las piezas porque os van a hacer falta porque ya digo creo que son unas 800 y pica 800 casi mil piezas no llegan a las mil pero son un montón de fichas un montón de fichas así que bueno solo por ellas vale la pena que es una pasada bueno gente lo dejo aquí nos vemos en el siguiente vídeo donde hablaré sobre la experiencia y como repartir y bueno me animaré seguramente me animaré a seguir la misión e incluso a mejor alterno y toco Corea toco Vietnam y así veremos también operaciones aerotransportadas y demás dudas por favor aprovechar y preguntar ahora no esperéis aquí a 8 meses a preguntar preguntar cuanto antes que las cosas están frescas que hay gente que puede participar gente que conoce muy bien el juego y que nos puede ayudar a todos a resolver estas dudas muchas gracias por estar ahí sé que no es un juego fácil sé que muchos os habéis quedado por el camino sois unos cobardes los que lo habéis hecho unos cobardes miserables y los que hayáis aguantado sois unos hombres de verdad hombres sin H y con V venga nos vemos y los que hay gente 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 que hay gente